¡Megaport! ¡Megaport! ¡Beta mi transporte! ¡Busca a tus amigos! En la batalla, robobatalla, vencerás! ¡Megaport! Toda la fuerza, usarás, hasta el final. Morales, más poder. Me da fuerza, me da piezas, me da pelea, me da reloj. ¡Es el siglo XX y II! ¡Vamos a la robobatalla! ¡Nunca falla! ¡Nada más! Gracias por ver el video